Nos encontramos en un mundo tan digital donde hay tantas pero tantas opciones que uno pensaría que es difícil llegar, innovar y poder hacerte del mercado poco a poco. Pues básicamente PlataCard está haciendo esto, trae innovaciones muy interesantes y hoy vamos a platicar sobre algunos de estos beneficios para ti futuro usuario. Si estás interesada o interesado en adquirir la tarjeta PlataCard te dejo un enlace en la descripción para que tengas anualidad gratis de por vida y además al hacer una compra de 500 pesos en tus primeros 3 meses recibir 100 pesos completamente gratuitos. Ahora vamos a pasar con los diferentes beneficios que tiene PlataCard para ti. De entrada tenemos un cashback bastante interesante Y es un cashback que va cambiando cada mes Un cashback que te puede ofrecer diferentes porcentajes en diferentes categorías Por ejemplo te pueden ofrecer un porcentaje de cashback en gasolina Un porcentaje de cashback en todas tus compras Un porcentaje de cashback en transporte Lo importante aquí es que tú elijas las opciones que más te parezcan Las que más podría sacarle jugo tu usuario De esta forma por ejemplo si tú eres una persona que gasta mucho en transporte Elegir la opción de transporte te podría beneficiar para obtener un 5% en esa opción particular Ojo si tú eliges estas opciones individuales Si tú haces compras en cualquier otro ámbito o categoría No te generaría cashback fuera de lo que tú elegiste Mi recomendación es que además de elegir una o dos cosas que uses constantemente para obtener el 5% Que por supuesto elijas el 1% en todas tus compras Para que de esta forma gastes en lo que gastes Por lo menos tengas un poco de regreso cada fin de mes Ahora aquí en pantalla estarás viendo un poco de las condiciones del cashback Está la opción del 5% como te comentaba En pocas cosas o el 1% en todas tus compras Lo más recomendable es que busques un equilibrio de lo que más uses con también todas las compras Ahora el cashback tiene un límite de bonificación mensual de $1,500 Lo cual no es tan elevado Tendrías que gastar mucho para topar esos $1,500 Y probablemente si tienes para gastar $150,000 al mes Probablemente podrías conseguir tarjetas mucho más elevadas con anualidades monstruosas Ahora vamos a platicar de una de las cosas que me parecen más interesantes de PlataCard Y básicamente se trata de los plazos para pagar Normalmente cuando tú tienes cualquier tarjeta de crédito Te van a dar aproximadamente 30 días después de tu fecha de corte Entre tu fecha de corte y tu fecha de pago por lo general hay por ahí de 30 días Y pues básicamente PlataCard está llegando a decir Yo voy a duplicarte ese tiempo Entonces si eres una persona que tiene ingresos muy variables O si eres una persona que básicamente le pagan como a mí una vez al mes O una vez cada más tiempo Pues esta podría ser una opción para tú ir haciendo tus compras Y cuando sabes que ya vas a tener el dinero Simplemente lo usas y lo pagas Esa es una opción increíble que yo no he visto en alguna otra tarjeta Y sobre todo con una barrera de entrada tan baja De que literalmente además de pedirla gratuitamente Te van a otorgar 100 pesos y además anualidad de por vida si usas el enlace Entonces estás obteniendo un beneficio muy elevado Cosa que mis otras 5 tarjetas no me dan Pero además estás obteniéndolo con una barrera de entrada bastante baja Entonces eso es algo completamente positivo Y sí te recomiendo que la pagues Porque vamos a hablar de lo negativo Aquí lo estarás viendo en pantalla El costo anual total Tasa de interés ordinaria Y comisiones aplicables Básicamente tiene un CAT promedio Del 164.22% sin IVA Y pues tiene una tasa fija anual sin IVA del 99% Entonces de entrada es una tarjeta de las más caras que yo me he topado Incluso más que algunas de BBVA Que BBVA es como de las opciones que volteas a ver Y dices BBVA ¿Cómo cobras arriba del 100%? Y aquí tenemos un 164% Entonces definitivamente si tú no eres una persona Que sepa o sea muy disciplinado Personalmente no recomiendo que saques ninguna tarjeta Pero si sabes y eres totalero Eres una persona que paga todo en la fecha Antes de la fecha límite de pago Y no me refiero al monto mínimo Me refiero al total de lo que gastaste Esta es una buena opción Porque da igual si es del 100% Del 160% Del 1000% Si tú no pagas un peso de interés Y pagas todo a tiempo No tienes por qué recurrir a pagar intereses Entonces esta es de esas tarjetas Que si no piensas ser totalero Definitivamente podrías endeudarte De forma muy rápida Porque los intereses son muy pero muy elevados Ahora Comisión anual Ahí puedes ver que es de 199 pesos sin IVA Y los primeros 3 meses sin costo alguno Obviamente tú no quieres pagar Esos 200 pesos anuales Entonces saca tu tarjeta con el enlace Para tener anualidad de por vida gratuita Entonces eso es algo que tú te puedes despreocupar rápidamente Vamos con otro tipo de comisiones La reposición de tarjeta no tiene costo La tarjeta adicional no tiene costo Pagos y prepagos sin costo Transferencia entre cuentas plata sin costo Disposición de crédito a través de transferencias electrónicas variable Disposición de balance positivo a través de cajeros automáticos sin costo Y si nos vamos a las últimas 3 cosas Disposición de efectivo a través de cajeros automáticos con cargo al crédito 199 sin IVA Pago tardío 400 sin IVA Y transferir una compra a meses sin intereses es variable Entonces definitivamente además de tener un altísimo costo anual total Esta tarjeta te van a cobrar aparte por un pago tardío 400 pesos más IVA Entonces definitivamente esta es una tarjeta con la que quieres ser totalero Con la que quieres ser puntual Y aprovechar todos los otros beneficios que tiene esta tarjeta para ti Entonces esos son los principales cosas Obviamente tiene escudo de plata que es su sistema de seguridad Donde están certificados por Mastercard Que esto es algo positivo porque imagínate si tuvieras una tarjeta que no es ni Visa ni Mastercard Pues difícilmente tendrías donde te la acepten Y se reduce drásticamente la utilidad de la tarjeta Pero al ser respaldado y certificado por Mastercard Probablemente la puedes utilizar no solamente en México Sino en cualquier parte del mundo Entonces definitivamente hay mucho que tiene bien esta tarjeta Por supuesto también tiene las transferencias de efectivo Eso es algo muy interesante y muy impresionante No sé cuánto tiempo vayan a mantener esta función Pero básicamente imagínate que tú tienes una línea de crédito de 10 mil pesos Y de repente te acuerdas que tienes que pagar X o Y O que algún familiar necesita dinero Y no tienes un fondo de emergencia Puedes literalmente transferir de tu línea de crédito a esa persona Y en lugar de ocuparse o usarse como un retiro de efectivo Que te genera muchísimo, muchísimo interés o comisiones en otros bancos Con PlataCard básicamente te lo maneja como una compra Esta por supuesto no genera cashback Porque no estás comprando en un lugar En un establecimiento con el que tengas cierta alianza Pero sí definitivamente te puedes salvar de un aprieto Sobre todo porque esto además de que lo utilizas como compra Tienes 60 días para pagarlos y juegas bien tus cartas Pagando un día después de tu fecha de corte Para que se pase al otro corte Y eso sería en 60 días Pero bueno, pues básicamente eso es todo lo que te tengo que comentar La verdad estoy muy impresionado con esta tarjeta Con todos sus beneficios Con las ofertas de 100 pesos a usuarios nuevos Y anualidad de por vida No olvides usar el enlace También es una gran ayuda para este canal Y muchísimas gracias por tu atención Si este video te gustó dale like Coméntame si te interesa esta tarjeta Suscríbete, comparte Que eso también me ayuda a seguirte trayendo este tipo de videos No olvides la frase del canal Cada peso cuenta Esto fue Inversiones para Todos Y nos vemos en la próxima